Este martes se conoció una investigación realizada por Chequialo, un medio dedicado a la verificación de información y el periodismo de datos, titulada Los cabos sueltos de las incautaciones millonarias realizadas por la policía. La investigación de datos de Chequialo, publicada en Confidencial, revela que en los primeros ocho meses de este año, la policía ha incautado 14 millones 500 mil dólares, presuntamente del narcotráfico, pero el dinero casi siempre aparece abandonado y se reportan muy pocas capturas a las bandas de narcotraficantes para analizar qué hay detrás de este fenómeno y de la ola de violencia delincuencial que azota a Nicaragua. Nos comunicamos con la socióloga Elvira Cuadre, investigadora en temas de seguridad ciudadana y democracia. Elvira, la policía ha reportado una incautación récord de 14 millones 500 mil dólares en los primeros ocho meses de este año, pero lo más llamativo de estas capturas es que el dinero aparece casi siempre abandonado. ¿Se puede atribuir estas incautaciones a una mejoría ineficiencia de la policía? Definitivamente no. Y esta afirmación tiene que ver precisamente por la forma en que han ocurrido esas incautaciones desde los reportes que hace la misma policía. Usualmente detrás de estas operaciones hay un proceso de investigación previo que debería de conducir a lo que la policía usualmente llama la desarticulación del grupo o la célula de crimen organizado que está realizando este tipo de actividades. Sin embargo, en todo lo que hemos visto a lo largo de este año no hay ningún indicio que apunte en esa dirección. Y lo cierto es que también es mucha casualidad que estos decomisos se estén realizando casi que de manera, digamos, por el azar, que sea una casualidad que los encuentran y que las personas detenidas son personas realmente que no son importantes para el grupo o la célula de crimen organizado que hay detrás de eso. Ahora, casi no hay capturas, como estás explicando. Tampoco en esos operativos se han hecho importantes incautaciones de drogas. ¿Se puede conocer, se puede verificar de dónde proviene ese dinero? Porque estamos hablando de más de 14 millones de dólares. ¿Quién es el portador? ¿De dónde se origina ese dinero? Bueno, es que precisamente ese es el trabajo de investigación que debería estar haciendo la policía. Si uno ve los reportes y ve los lugares, puede identificar que hay algunas zonas, por ejemplo, Somotillo, en Chinandega, Cárdenas, en Rivas y algunos otros lugares donde se han hecho decomisos en varias ocasiones durante el año. Allí debería de haber una investigación ya instalada para ver cuál es la ruta y cuál es el origen. Ya deberían a seis meses, desde que comenzamos el año, más de seis meses, ya deberían de haber algunos resultados en esa dirección. La falta de respuestas a estas preguntas ha generado diversas hipótesis sobre estos millones de dólares abandonados. ¿Puede existir alguna correlación entre el incremento de sanciones internacionales a la Policía Nacional y, por otro lado, el aumento de las incautaciones de dólares? Bueno, esa es una hipótesis probable en el sentido de que es una manera de trasladarle fondos a la institución policial, sobre todo porque el manejo institucional de estos recursos es muy discrecional. Es decir, está normado en la ley, pero la ley no está reglamentada y entonces no transcurre por los canales que debería de transcurrir, ¿verdad? O cómo se debería de realizar. Puede ser una manera, pero la verdad es que también otra hipótesis posible es en relación a pagos que esté realizando el crimen organizado al gobierno o a la policía en particular. ¿Qué dice la ley sobre cómo debe disponer el estado de estos bienes incautados? Bueno, en este caso no se trata de bienes inmuebles, quizás algunos vehículos, pero principalmente estamos hablando de dinero contante e isolante. ¿Qué dice el procedimiento de ley? Hay diferentes mecanismos para tratamiento de esto, pero en principio la policía debería poner todos los recursos decomisados o incautados a la orden del poder judicial, es decir, a la orden de un tribunal, de una instancia judicial que debería de tenerlos en custodia o disponer quien debe de custodiar esos bienes para, mientras se desarrolla un proceso de investigación y un proceso judicial. Una vez que se tiene una resolución del caso, entonces es la autoridad judicial quien dispone qué va a pasar con ese dinero. Le correspondería entonces en ese momento al Ministerio de Hacienda recibir esos recursos y disponerlos en función de lo que la ley establece cuál debe ser la distribución, sobre todo cuando se trata de dinero. Y hasta ahora cómo se ha dispuesto de las incautaciones de los años anteriores, porque es cierto que ha habido un incremento en estos ocho meses, pero la cantidad incautada en 2017-2018 también ha sido considerable. ¿El Estado, el Ministerio de Hacienda habrían dado alguna rendición de cuentas sobre cómo se dispone o es discrecional? No, ha sido totalmente discrecional, no ha seguido los canales establecidos por la ley y no hay informes claros sobre el destino que han tenido todos esos recursos incautados. La otra noticia que ha impactado a la ciudadanía en los últimos meses es el incremento de la violencia delincuencial. Asaltos a mano armada contra conductores, contra empresas, contra domicilio, aumento de homicidios. ¿Cuáles son los indicadores sobre la violencia delincuencial? Bueno, efectivamente, hay un incremento de la delincuencia y la criminalidad en general en el país, sobre todo del 2018 hasta la fecha. Hay algunos delitos graves que han crecido significativamente, por ejemplo, el caso de los asaltos, los robos, pero también los asesinatos que han crecido y desde el 2019, desde finales del 2019, no voy a mencionar el periodo del inicio de la crisis política porque ese fue un tipo de violencia particular que luego se ha extendido a lo largo de estos dos años hacia otras formas de violencia, formas de violencia social vinculadas con la delincuencia y la criminalidad principalmente, pero los asaltos y los asesinatos, por ejemplo, se han incrementado en todo el país. Ahora lo vemos tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales y pues hay factores que están acelerando o que están promoviendo este tipo de actos de violencia. Ahí tenemos, por ejemplo, el papel que está jugando la policía, que está funcionando más como un aparato para mantener la política de represión del gobierno y no está cumpliendo con sus funciones. También el hecho de la existencia y la actuación con impunidad de los grupos paramilitares que existen en diferentes lugares del país, la presencia de armas de fuego que fueron distribuidas por el gobierno, particularmente armas de guerra, están principalmente en manos de estos grupos paramilitares y son un factor. La misma policía, aún con sus estadísticas, revela un incremento de la presencia de armas de fuego en los delitos en general, pero sobre todo en los delitos más peligrosos, como lo llaman ellos. Y está el otro elemento que tiene que ver con la liberación de personas detenidas en centros penales por delitos comunes. Una parte de ellos está cometiendo nuevamente delitos y eso se agrega como un factor de riesgo. Y finalmente, pues, el otro factor, y es el más importante, que es el discurso de odio, de estigmatización y de criminalización que el gobierno ha mantenido durante todo este periodo. Pero hay indicios que permitan realmente corroborar esta hipótesis sobre la relación que hay entre paramilitares armados desempleados, digámoslo, por decirlo de alguna forma, y por el otro lado, la excarcelación de decenas de miles de riesgos comunes. Y a esto se le puede agregar el agravamiento de la situación social y de la pobreza en el país. Cuando la policía presenta bandas y supuestamente resuelve casos, ¿acaso alguna vez ha presentado indicios de que en esto participen paramilitares, participen riesgos comunes encarcelados? Bueno, la policía realmente está cubriendo con impunidad las actuaciones de grupos de estas personas. Usualmente no los presentan, lo que vemos son otro tipo de presentaciones o de información divulgada por la institución, pero hay casos, por ejemplo, hay varios casos de femicidios que están documentados por las organizaciones de mujeres en el país que muestran que varios de los que estaban detenidos salieron y salieron a cometer actos de femicidio. Es decir, salieron a asesinar mujeres. Entonces, hay evidencias, hay elementos que permiten relacionar este tipo de violencia, de incremento de la inseguridad con los grupos paramilitares y con estas personas liberadas. Mientras tanto, el gobierno sigue insistiendo en que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de América Latina. ¿Qué tan confiables son a estas alturas las estadísticas oficiales? Bueno, a estas alturas ni la frase es cierta, ya se convirtió en un cliché. Desde hace muchos años ya era una frase falsa, porque los escenarios de la seguridad son dinámicos, cambian. Y ya antes del 2018 estaba cambiando en Nicaragua, pero desde esa fecha hasta hoy pues ha cambiado todavía de manera más radical. Entonces, eso es falso. Y el segundo elemento es que no hay ninguna confiabilidad en esas estadísticas de la policía. Pues hay una serie de hechos de violencia que no quedan registrados. Hay mucho temor entre la misma población para denunciar mucho de lo que está sucediendo por la falta de confianza en la institución policial. Y esas estadísticas están basadas en las denuncias que la gente llega a poner a las unidades de policía. Pues hemos sido testigos durante estos últimos años, como hay personas que incluso llegan a denunciar y no les reciben la denuncia por razones políticas, por represalias políticas, por ejemplo. Entonces, no son en realidad estadísticas confiables. La violencia en el campo y las ejecuciones extrajudiciales por razones políticas y la violencia delincuencial en el campo, ¿cuáles son sus tendencias? ¿Vos has presentado alguna cifra de estos dos tipos de fenómenos? En el país, la violencia letal, como yo la llamo, en las zonas rurales se ha incrementado significativamente, sobre todo desde el segundo semestre del 2019, cuando se comienza a registrar una tendencia de 19 asesinatos promedio por mes. Hay meses que tienen muchos más asesinatos, pero el promedio mensual es de 19. Eso se ha mantenido durante el primer semestre de 2020. Y lo llamativo es que si comparas este periodo de los primeros meses del 2020 con el mismo periodo del 2019, ese incremento es del 338%. Es realmente escandaloso, es alarmante y significa que hay mucha gente que está muriendo por razones de esa delincuencia y de esa violencia. Otro dato que llama la atención es que en ese segundo semestre del 2019, la mayoría de las zonas afectadas eran zonas rurales, pero ahora tenemos también afectadas a las zonas urbanas. Por ejemplo, Managua, por su tamaño y por su densidad poblacional, es una de las ciudades que está siendo más afectada por este tipo de violencia, por los asesinatos. Y también tenemos la permanencia de una zona en el norte del país, que es la zona en los municipios de El Coahu, Iguili de Ginotega, San José de Bocay y algunos municipios aledaños donde se mantiene un alto nivel de letalidad, un alto nivel de violencia. Pero, ¿cuál de estos dos fenómenos predomina en este momento? ¿La violencia por razones políticas? ¿La violencia delincuencial? Bueno, no lo podemos saber con precisión porque está sucediendo algo bastante particular. Aparentemente, la violencia vinculada con motivaciones políticas ha disminuido. Siempre hay casos que son tan evidentes que es imposible ocultarlo. Pero parece ser que muchos de estos asesinatos se están encubriendo como formas de violencia común, de delincuencia común. Es decir, se simulan asaltos, se simulan robos o pleitos para cometer el asesinato. Pero llama mucho la atención que una cantidad importante de estos asesinatos son cometidos por más de dos personas, que hay muchas armas de fuego de por medio y se nota que hay organización y que hay planificación del asesinato. Entonces, eso sugiere que hay otras motivaciones que no son simplemente los asaltos o los robos. Y por otro lado, otro elemento importante de por medio es la posición o la situación de los familiares de la víctima. Porque los familiares se quedan en el lugar, sobre todo en las zonas rurales, tienen mucho temor de decir claramente la motivación del asesinato de su familiar y tienen temor de sufrir represalias por cualquier denuncia que hagan. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.